Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros El día de hoy por la mañana Saludándole y dándole la bienvenida A nuestro programa Y agradeciéndole mucho que nos acompañe Este viernes Viernes día 8 de enero Oiga, ya pues se nos está Yendo la primer semana completa Porque recuerde usted que empezamos Precisamente un viernes La semana anterior Pero ya esta fue la primer semana completa Del primer mes del año ¿Cómo van los propósitos? Todavía los podemos retomar Yo entiendo lo de la rosca Y entiendo algunas otras cosas Que se nos van en la vida Tan rápida que llevamos Pero en realidad Siempre es un buen momento Para iniciar un cambio En la vida Que sea a nuestro favor Que sea algo bueno para nosotros Ahorita podemos aprovechar Porque pues inicie el año Pero en cualquier momento Que usted en su vida diga A partir de ahora Yo dejé de fumar ¿Qué día? Creo que un 20 de agosto por ahí Dije hoy no Y hoy no O sea ahí pasó Pero Y eso ya hace 17 años Pero bueno Les digo Así las cosas O sea cuando usted Tenga un buen cambio Igual que la primera vez Que uno va a hacer ejercicio Igual que la primera vez Que uno va a tomar una dieta Cualquier fecha es buena Pero estas pues Se apoyan en En la posibilidad De iniciar el ciclo completo Ojalá que así lo estemos haciendo Bueno Hoy le digo Es viernes 8 de enero Los viernes siempre se agradecen Porque de alguna manera Inicia descanso Para muchas personas Porque pueden también Iniciar pago Para muchas personas Y es que ojalá Que todos tengan la opción Y la oportunidad De disfrutar Este fin de semana Que ya viene Agradecemos a la gente Del canal 60 de convocable Del Lobo 106.1 Del Lobo TV.com Del Lobo 106.com La aplicación de Android y Apple Que se llama El Lobo Stream También gracias por vernos ahí También estamos En Facebook Live En Facebook Estamos en varias páginas Ya estamos compartidos En la página de Del Lobo 106.1 Este ya estamos ahí Compartidos perfectamente El día de hoy Y también usted Nos puede ver y escuchar En otras opciones Que tenemos El día de hoy Para usted Aquí a través Del Lobo 106.1 Totalmente en vivo Así es que ojalá Que nos dé esa oportunidad De estar en vivo En varias páginas Que la verdad Nos dan mucho gusto Que usted nos pueda Dar esto Déjeme nomás debajo aquí Porque estoy compartiendo En las páginas Que le digo De compartir En alguna de las páginas Que las personas Nos dan la opción De hacerlo Y usted también Nos podría dar esta opción En su página personal Sería un honor Pero si no En páginas De grupos Que si de política Que si de noticias Hasta de ventas Estamos ahí En unos grupos de ventas Y todo esto Lo cual agradecemos Mucho pero mucho Que el día de hoy Nos den esta oportunidad De verdad que sí Así es que ojalá Que se dé esta opción Gracias pues Por estar con nosotros Y por seguirnos Al día de hoy Hay sus comentarios Quejas, dudas, sugerencias Ahí las podemos tener El día de hoy Y también Por supuesto Todo lo que es La oportunidad De recibir fotos Videos Grabaciones Lo que usted tenga Que nos dé su noticia Porque eso es lo más importante Para nosotros Tener nuestra noticia Que sea la suya Esa es una parte muy importante Ojalá que nos dé La oportunidad De todo esto Vamos pues Platicando con usted Durante esta hora Y que le parece Si seguimos Aquí a través Del Lobo 106.1 Con más El WhatsApp Es 614-106-1074 Ahí también Todas sus quejas Dudas, sugerencias Comentarios Y demás Para que nos dé La oportunidad Sigue en el Lobo 106.1 Y que le parece Si nos vamos A las notas Más relevantes De los últimos momentos Ahí le va Déjeme Le cuento Lo que está pasando Ayer El consejero Del gobierno estatal Jurídico Habló de la situación De César Duarte En Estados Unidos Y dijo que No hay fundamento Para decir Que su vida Peligre en Chihuahua Alemania Tendrá Enfermeros Y enfermeras Chihuahuenses En el 2022 Visita Mario Delgado La zona De Chihuahua En Juárez Estuvo el presidente Nacional de Morena Se revienta La reunión Del PAN Para determinar Las reglas Para elegir Su candidato A presidente Municipal Los grupos Están encontrados Y dicen Que Gustavo Madero Quería negociar Platicaremos Además Con Mónica Vargas La secretaria De la función Pública De Chihuahua Que nos hablará Sobre los casos De corrupción Y sobre varias cosas Pensiones Hay muchos temas Con ella Los vamos a platicar Estas y muchas notas Más Por la mañana Mire déjeme Y le platico Que ayer El consejero jurídico Del gobierno estatal Calificó como patadas De ahogado Lo que el gobernador Duarte había dicho Allá en Estados Unidos El gobernador Duarte Y su defensa El ex gobernador Por supuesto De Chihuahua Presentaron Una serie de argumentos Que tienen que ver Con la violencia De México Y con el caso Específico De Aristóteles Sandoval El ex gobernador De Jalisco Que fue asesinado Un par de semanas atrás Y dijeron Que esta violencia Se podría replicar En la figura Del ex gobernador César Duarte Que corría peligro Su vida En caso de trasladarlo A México A Chihuahua En específico Por el combate Que se hizo De la delincuencia En el sección anterior Y porque hay enemigos Pues Que quisieran Buscar su vida Y el consejero jurídico Del gobierno estatal Jorge Espinosa Cortés Dijo que ante la falta De argumentos jurídicos De la defensa Del ex gobernador Se incurre En este tipo De argumentaciones Que no tienen fundamento Dijo que ya son Apreciaciones Muy subjetivas Que no tienen valor Alguno para la juez Y que seguramente Ya va a determinar La extradición Las próximas semanas Aquí está Jorge Espinosa Pues que ya Ante la falta De argumentos jurídicos De la defensa Del ex gobernador Pues ya recurren A este tipo De argumentaciones Sin fundamento Lo que comúnmente Llamamos Patadas de hogado Ellos saben Perfectamente Que el caso Es sólido Abandonan Ya la argumentación Jurídica Y se van A apreciaciones Muy subjetivas Que no tienen Ningún valor Este De ninguna manera Pudiera correr Riesgo El ex gobernador Aquí En el penal Que le correspondería Estar Fernando Mesta Secretario También De gobierno Del gobierno estatal También habló De que en este momento Se tienen 30 personas Bajo esta medida O sea Detenidos En el operativo Justicia Para Chihuahua Que ninguno Ha perdido la vida Y que las personas Que están detenidas En relación A las acciones Del ex gobernador Estatal No han muerto Por la detención Ni han sido asesinados Dentro de las instalaciones De la penitenciaria estatal Cabe recordar Que según datos De la fiscalía general Actualmente Se encuentran Alrededor de 50 Carpetas de investigación Que todavía Se van a ejercer Aquí está Fernando Mesta Pues mira A cuántos A cuántos detenidos Cuántos son los detenidos Actualmente Más de 30 Que por cierto Son más de 30 Detenidos Desde la operación Justicia Para Chihuahua Exfuncionarios Y hasta ahorita No han matado Ni uno De dónde sale De dónde saca Esa 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 Pues es como Volvemos a las Victimizaciones Son los mismos Estilos O sea Es decir Que Buscar Que Que le Impidan La Que le nieguen La extradición Por Por Sin fundamento Ahí está Lo que dice El señor Fernando Mesta Y bueno En otro tema La dirección De seguridad Pública Municipal Se encuentra Analizando Las formas En las que Se llevará a cabo Las acciones Para no afectar El patrullaje Por las calles Tras el recorte Presupuestal Que se presentará Este año El 2021 Resulta ser Que en el presupuesto 2021 La federación Recortó Recursos Para seguridad A todos los municipios Recursos Que se utilizaban En patrullaje En prevención En todas estas medidas Que hacía La administración Pública local Gilberto Loya Chávez Titular de la dependencia Señaló Que los recortes Afectan a presupuestos Y programas Como lo son Los de controles De confianza Capacitación Y academia Sin embargo Se trabaja en el tema De hasta ahorita Que ninguna de las medidas Tomen Al servicio Como parte De los recortes Si se va a eficientar Si se van a tener Que poner nuevas reglas Dice Pero siempre Que se necesite una patrulla Siempre que se necesite Atención Ahí va a estar Esto es lo que dijo Gilberto Loya Mitigar esta disminución De ingresos Pero también Hemos hecho Y hemos tomado Unas medidas Para poder hacer Más eficiente El patrullaje Es algo En lo que hemos estado Trabajando Diario Estamos viendo Cómo hacer Que el patrullaje Impacte más Al menor costo posible Para poder No bajar El servicio Hasta ahorita Ninguna De las medidas Que vamos a tomar Atenta Contra el servicio Que presta La policía Todas esas medidas Han sido Más de Reorganización Y reingeniería Administrativa Antes de llegar A pegar A la operación De la policía Ahí está Lo que señala El actual Director De la policía Alemania Va a reclutar A 29 mujeres Y hombres Enfermeros Originarios Del estado De Chihuahua Dentro de un programa Que hay Y que desde hace Varios años Se ha llevado A cabo Los enfermeros Y enfermeras De Chihuahua Van a ir A Alemania A trabajar A diversos hospitales En los cuales Hay atención médica Este año Por la pandemia Y las reglas Especiales De la Unión Europea No se llevará A cabo Este intercambio Sin embargo Bajarán Al país europeo En el 2022 La Secretaría De Trabajo Previsión Social Del estado De Chihuahua Anunció Que se reclutaron 70 hombres Y mujeres De los cuales 29 son Del estado De Chihuahua Y a los enfermeros Les seleccionaron Mediante el programa Conjunto Entre la Universidad Autónoma De Chihuahua La Sociedad Alemana Para la Cooperación Internacional Y el Hospital Universitario De Bonn Donde finalmente Van a estar allá Algunos años Dando su servicio Incluso Bueno Pues pueden tener La oportunidad De quedarse Más allá De esto Si consiguen Pues algún tipo De Este Residencia Legal En aquel país Entonces 29 chihuahuenses Se van a Alemania En el 2022 Como parte De este programa De intercambio Que no es un intercambio real El asunto Está en que allá Hay muchas personas De la tercera edad Que requieren De atención Que requieren De situaciones De Pues propias De De las enfermedades Y no hay suficiente Personal médico Y por eso vienen Hasta acá Hasta México A solicitar Estas personas Que vayan Y que se haga este intercambio Serán 70 en total Los mexicanos Que van 29 de ellos Son de Chihuahua Es uno de los estados Más exitosos De este programa Con Alemania De reclutación De personal médico Vamos a mensajes Y al regreso Las giras De los candidatos Panistas Pero también Lo que pasó ayer En el soberano Que resulta ser Ya estaba todo listo Para decir Cómo iban a elegir El candidato A presidente municipal Si iba a ser hombre Si iba a ser mujer Y todo Y ándale Que nunca llegaron Dicen los del grupo De Madero Que se reventó La sesión Y que llegaron Con la carta De negociar Posiciones políticas Ahorita Le platico Estamos por la mañana 614-106-1074 Y en Facebook Live Volvemos No se vaya Ahora Es momento Del clima Es momento Del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana El frente número 25 Se desplazará Sobre el sureste Del país Y la península De Yucatán En su recorrido Ocasionará lluvias Puntuales muy fuertes En Veracruz Y Oaxaca Mientras que la masa De aire frío Asociada Ocasionará descenso De la temperatura En gran parte Del territorio nacional Con heladas Al amanecer En zonas montañosas De los estados De la mesa del norte Y la mesa central Así como evento Del norte De fuerte a muy fuerte En el litoral Del Golfo de México Lluias aisladas En Hidalgo Estado de México Ciudad de México Michoacán y Guerrero Para nuestro estado Cielo despejado Con ambiente muy frío En la zona serrana Y viento de 15 A 30 kilómetros por hora Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua máxima 21 Mínima 3 Juárez máxima 18 Mínima 0 Guerrero máxima 19 Mínima menos 2 Jiménez máxima 22 Mínima 1 Ojinaga máxima 19 Mínima 2 Huachochimá máxima 16 Mínima menos 2 Madera máxima 16 Mínima menos 2 Informo para Sistema Radiologo Ayamay Tolivas Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Amaneces cansado No rindes en tu día No te motivas Hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados de arroz Soya y trigo TRIENEN Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide TRIENEN Llamando al 411-1858 Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Siempre hay algo Importante sucediendo En Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo En El Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XAFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva La imprenta que utiliza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy buenos días, secretaria. ¿Cómo está? Buenos días, Jonathan. Muy bien. Gracias. ¿Tú cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. También muy bien. Y pues aquí esperando la información que nos va a dar sobre todo este asunto de una lucha que se ha dado durante todos estos años, cinco en total de la actual administración, y que su dependencia ha encabezado en torno a lo que se hizo en el sexenio anterior, que pues ha estado muy publicitado en esta operación Justicia para Chihuahua. Pero lo que se está haciendo también ahorita, o sea, ha sido una mejora continua, por así decirle, el proceso que ustedes han emprendido para que no se repitan todos los hechos que se han dado en sexenios anteriores, ¿no? Así es. Como yo lo he comentado en diversos foros, pues trabajamos dos frentes. Lo que es el combate a la corrupción y la prevención de la corrupción, bueno, para dejar instituciones sólidas, con procesos bien definidos, con controles internos establecidos, que, bueno, inhiban esos hechos de corrupción o esos actos de corrupción. Y, pero indudablemente, pues, donde ya tenemos resultados contundentes es en materia de combate a la corrupción. Como lo he comentado, a principios, desde octubre de 2016, la Secretaría comenzó a recibir un sinnúmero de denuncias por parte de los entes de la administración, de los diferentes entes del Ejecutivo Estatal. También acumulamos a la fecha 97 denuncias con un monto de daño estimado a la Hacienda Pública por dos mil setecientos noventa y tres millones. Lo que hace la Secretaría, bueno, es presentar las denuncias penales, denunciar los hechos de los cuales tiene conocimiento la Secretaría. Y, a partir de dos mil diecinueve, nosotros comenzamos con los procedimientos administrativos de esas denuncias. Porque, bueno, en la gran mayoría de esas denuncias había tanto irregularidades administrativas como hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. Es por eso que hemos actuado en las dos materias, pero actualmente lo que estamos haciendo es llevar a cabo estos procedimientos de carácter administrativo. A la fecha tenemos 73 procedimientos administrativos disciplinarios iniciados, con un monto estimado de daño a la Hacienda Pública por casi mil ochocientos millones de pesos. Aquí están involucrados 77 ex servidores públicos, donde hemos identificado cuatro personajes que están en más de 30 procedimientos cada uno. Es decir, esta fue la red que tejió, o eran los principales operadores del exgobernador, estos cuatro personajes, ya que aparecen continuamente en los procedimientos administrativos disciplinarios que nosotros estamos ahorita llevando a cabo en la Secretaría de la Función Pública. Secretaria, hay una pregunta que continuamente se hace la gente, digo, y es válida en el sentido de por qué se dura tanto con estos procedimientos. Porque está diciendo que las denuncias se empezaron a presentar en el 2016, en el 2019 ustedes empezaron a tomar las primeras definiciones. Yo sé que en el Inter hubo varias detenciones también por parte de la Fiscalía, pero ya seguimos cinco años después con el mismo tema. Y no que se quiera zanjar el tema, no, 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 ni terminar. Pero por qué todavía hay tantas cosas que se están investigando. A ver, lo que sucede es que nosotros recibimos denuncias, pero nosotros tenemos que abrir procesos de investigación o procesos de auditoría. Entonces, estos procesos llevan tiempo. Una auditoría son por lo menos tres meses en campo recabando la información. Una vez que se determinan cuáles son los hallazgos y se plasman como observaciones, se tienen un tiempo para que el ente pueda responder esas observaciones y ver si persiste o no la irregularidad. Y luego ya pasa al proceso de investigación. Hay denuncias que nos fuimos directamente a la investigación. Entonces, requerimos de tener bien integrados esos expedientes para que vayan sustentados. Y como nos está sucediendo en estos momentos, que ya empezamos a imponer sanciones, obviamente tenemos que defenderlos en diversas instancias, principalmente en el Tribunal de Justicia Administrativa y en ocasiones también en tribunales federales. Es por eso que requiere el armar un expediente que va a después convertirse en un proceso administrativo disciplinario requiere que vaya bien sustentado y soportado documentalmente los hechos o la conducta que nosotros le vamos a reprochar a un funcionario público. Además, cuando nos denuncian los entes, ellos también nos denuncian los hechos. Entonces, ya al entrar en el proceso de investigación, nosotros tenemos que deslindar cuáles eran los funcionarios públicos encargados de ese procedimiento o de esos procesos, cuáles eran los funcionarios públicos, qué fue la normatividad que incumplieron. Y bueno, eso también requiere tiempo. Es por eso que a veces sí nos tenemos que tomar un poco más de tiempo. Muy bien. A ver, vamos a hablar del caso pensiones específicamente. Los trabajadores, algunos sindicatos están hablando de que no se han entregado los dineros que se dijeron se tenían que entregar. Hubo una reforma que aquí la platicamos en este mismo espacio hace como siete años con diversos personajes, con secretario de Hacienda de aquel entonces, con el encargado de pensiones también, que por cierto, ahorita hay que decir que uno de ellos está precisamente con estos procesos de los que estamos hablando. Y se dijo que se tenía que pagar más por parte de las dependencias para que pensiones civiles pudieran tener una estabilidad financiera. Pero hoy vemos que hay un adeudo muy grande en pensiones civiles. ¿Esto es, se hacen procedimientos por esto? ¿Qué hacer con las dependencias que no pagan o con los órganos que no están dando el dinero? ¿Ustedes intervienen ahí? Sí, efectivamente nosotros abrimos una investigación desde mediados de 2019, una auditoría, perdón. Abrimos una auditoría desde mediados de 2019 que fue concluida a finales de ese mismo año. Durante el año pasado, bueno, estuvimos en una etapa de seguimiento de la auditoría, de ver qué nos solventaba tanto pensiones civiles del Estado como los diversos entes involucrados en esta problemática. Hubo observaciones que persistieron, por lo cual se cierra definitivamente el proceso de auditoría y seguimiento y el asunto ya se envía al área de investigación. Ya en el área de investigación es donde, le comento, que se empiezan a deslindar responsabilidades por servidores públicos. Aquí es importante aclarar que las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, su ámbito de las atribuciones, es únicamente a funcionarios públicos o procedimientos del Ejecutivo Estatal. Entonces, nosotros dentro de estas investigaciones sí incluimos aquellas dependencias y entidades del Ejecutivo. Sin embargo, se han mencionado algunos otros entes sobre los cuales la Secretaría de la Función Pública no tiene atribuciones para auditarlos a ellos. Entonces, nosotros, nuestra auditoría y nuestras investigaciones se conscriben únicamente a lo que es pensiones y los funcionarios públicos de pensiones, así como dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal. Sí, bueno, aunque no saquen los resultados o no puedan establecer sanciones o reparación de procedimientos en otras dependencias, sí hay un resultado de esta auditoría que nos dice que falta mucho dinero en pensiones liquidado por diferentes entes, tanto gubernamentales como otros que son autónomos, ¿no? Y entonces, este es el principal problema ahorita de pensiones, que le falta la inyección de ese recurso, ¿no? Bueno, eso es parte de la problemática, efectivamente, que es lo que nosotros ya estamos en etapa de mandar llamar a los funcionarios responsables, bueno, para ya iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas. Pero, como le digo, sí, es un proceso que debe estar bien soportado para poderlo posteriormente, para sancionar a aquellos funcionarios públicos que tengan alguna responsabilidad en estos hechos. Pero, además, pues estos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos tienen derecho a una serie de medidas de defensa ante otras instancias. Entonces, por eso la función pública debe cuidar muy bien cómo está integrando sus expedientes, porque es muy probable, en la mayoría de los casos, que si se sanciona a un servidor público lo vaya a pelear ante el Tribunal de Justicia Administrativa o ante tribunales federales y, bueno, la función pública debe de tener un caso sólido. Claro. ¿Qué pasa con la prevención? Porque, bueno, ya nos dimos cuenta de que se puede hacer mucho dinero en el gobierno, no nada más en el anterior, sino en varios que hay denuncias, y no es nada más en el nivel estatal, sino en diferentes niveles, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia de este país y de este Estado. ¿Qué pasa con la prevención para que todo esto no se dé? ¿Cuántos casos se han dado en esta administración? ¿Cómo han manejado todo esto, secretaria? Bueno, nosotros también tenemos algunos casos que tienen que ver directamente con esta administración, actualmente tenemos 25 procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de diversos servidores públicos. De la actual administración, algunos que ya no están, hemos resuelto uno de esos procedimientos donde se encontraban siete servidores públicos denunciados, se inhabilitaron a tres de esos servidores públicos, se destituyó a dos y dos más, no fueron administrativamente responsables de los hechos por los cuales fueron denunciados. Tenemos 24 procedimientos restantes que aún estamos en el proceso de sustanciación. El daño a la hacienda pública que pudiera haber derivado de estos procedimientos es de casi 30 millones de pesos y aquí se encuentran involucrados 35 servidores públicos que pertenecen a dependencias como Fiscalía General, la Secretaría de Hacienda, el Colegio de Bacilleres, el Sistema Estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de Desarrollo Rural, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y, bueno, Pensiones Civiles del Estado también está dentro de estos procedimientos administrativos disciplinarios. Adicionalmente, hemos trabajado en la implementación del sistema de control interno, que este es un sistema que ayuda a ordenar a las instituciones al interior, porque estamos convencidos de que el orden, el tener procesos claramente definidos, ayuda a que estos hechos de corrupción no se den con tanta facilidad. Como decían las abuelas, a Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces, si somos ordenados y tenemos claro qué le corresponde hacer a cada quien, si hay controles que permitan inhibir la corrupción, pues es más difícil que estos hechos se den. Adicionalmente, hemos hecho programas de ética pública, de fomentar valores entre los servidores públicos, bueno, para fortalecer lo que es la prevención de la corrupción. Muchas gracias, secretaria. Sabemos que andamos con la agenda muy apretada allá y acá también, pero le agradecemos que nos haya tomado estos minutos. No, les agradezco muchísimo el que haya tenido la oportunidad de dirigirme a su auditorio y pues, muy buen día. Buenos días. La secretaria de la Función Pública, la maestra Mónica Vargas, que el día de hoy estuvo en el programa con nosotros. Regresamos, no se vaya, estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es, Por la Mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Chihuahua. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, enlace estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Lobo TV. Es la ley 102.5, la mera mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Presido y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium. Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Tíralo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Voz en frecuencia. Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera. En tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 5.9. Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV, contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com. Land, ambientes que fascinan. Oye, qué bonita reunión en casa. Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto. Los muebles, la decoración. Todo está en armonía. Habita, decora, inspira. Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio. Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, local 32. Está dirigiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí, por la mañana. Aquí, por la mañana. Bueno, déjeme ir rápidamente a más información y, por supuesto, también a los temas que se están tratando de este asunto que nos están preguntando aquí en el Facebook de la nota que hoy está en primera página del heraldo de Chihuahua en torno a los recursos municipales. Déjeme, y le platico también de eso y de las campañas y de todo lo que tiene que ver. Dice, buenos días, Jonathan. Por favor, no dejen a sus mascotas afuera el fin de semana. ¿Hala frío? Sí. Pues me queda muy claro que la secretaria de la Función Pública no la deja afuera, ¿verdad? Porque estaba el perrito ladrando. Y qué bueno, digo, finalmente están en casa. ¿Cuántos frentes fríos tendremos este invierno? Bueno, más o menos tendremos como 50, entre 50 y 60 se tienen cada año. Vamos como a la mitad, poquito antes de la mitad. Buenos días, Graciela Ramírez. Gracias. Bonito día, Jonathan. Este fin de semana, Carla Romero. Gracias. Dice el ayuntamiento de Chihuahua, dice el heraldo de Chihuahua que el ayuntamiento entregó a servidores públicos 100 millones de pesos en apoyos. Le podrías preguntar a la secretaria de la Función Pública. No le pregunté por qué ella no puede hacer declaraciones en torno al ayuntamiento. Más que declaraciones, no puede hacer investigaciones en el ayuntamiento de Chihuahua. Buen día, Jonathan. Alfredo Saiz saluda. Buen día también, Guillermo Varela. Michel también. Gracias. Puma Santini, buenos días. Bendiciones igualmente a ti. Y luego viene de Candente Cantú. Me imagino yo que así es. Los dos, los enlaces a la nota del heraldo de los apoyos que recibieron los diferentes, este, funcionarios públicos. Es una nota que tiene un problema desde mi punto de vista, pero la voy a decir porque no lo están pidiendo en varias redes sociales. Resulta ser que hay una denuncia que presenta el síndico Amin Anchondo sobre entrega de recursos a funcionarios desde los 600 mil, desde los 600 pesos hasta los 4 millones de pesos. Por supuesto, apoyo a personas vulnerables o fines sociales de apoyo, incluyendo, este, pues, ayudas para gente de la policía, para personas de regidores y para, este, desarrollo rural y desarrollo municipal, etcétera. La tesorera ya se refirió al recurso y dijo que está debidamente justificado y que se tramitan a nombre de algunos funcionarios para facilitar los trámites y no retardar la atención a la población, toda vez que existen apoyos para personas con el pasaje de un camión, alimentos, gastos funerarios, medicinas, entre otros, que se otorgan a la ciudadanía y que se han dado en muchas ocasiones y entonces se otorgan directamente a la dependencia. Esa es la justificación que está dando la tesorera para este manejo del dinero y ya dicen que van a dar una explicación completa por parte de las autoridades, ya lo estaremos preguntando con todo gusto, pero eso es hasta ahorita lo que hay. Una revelación del síndico que luego también, pues, aquí tiene que ver la política, para qué le digo que no, que dice que está mal, pero están firmados los documentos de que sí están autorizados y luego ya dice que eso es lo que descubrió después. Bueno, pues, ahí está. Eso es lo que hay hasta ahorita. Y si hay más, con todo gusto lo vamos a decir aquí. A ver, es que tengo más mensajes. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias por todos sus mensajes. 614-106-1074. Dice, Buenos días, Jonathan. Estos dos hoyos los hizo la Junta Municipal de Aguas en el mes de septiembre, en la calle Allende, entre la Cuarta y Locampo, y hasta la fecha no vienen a reparar. Ahí se encuentra un departamento de fisioterapia y las oficinas de mujeres por México. En esos hoyos que hizo y que están tapados, pero no totalmente reparados. Y están ahí, dice, en la calle Cuarta y Ocampo. Entre la calle Cuarta y Ocampo, en la calle Allende. Ahí están estos dos. Buenos días, Jonathan. El partido del PAN es una cochinada. Entre ellos se andan matando, no nada más en la gobernatura, sino en la presidencia también. Así quieren gobernar, nombre. Y Morena está peor. Ahora sale inútil del gobernador que el préstamo es para saldar cuentas de pensiones y que el bebus, porque tenemos que pagar esa deuda. Si ni usuarios son de pensiones, hay cosas más importantes como la salud que el mentado va a hui. ¿Será que hay que va la lana a la caja chica? Murosos rateros. Buenos días, Jonathan. La adquisición de deuda, que ya es elevada por parte del gobierno, pone en evidencia que no es un buen administrador y compromete la calidad de vida de los chihuahuenses en un futuro. Gracias. Buenos días, Jonathan. Tenía nueve años en 1980 cuando empecé a escuchar El Lobo, dice José Luis. Entonces hoy tienes 50, José Luis. Así es. Pues si tienes, pues dices que tienes 41 escuchando El Lobo y tenías nueve, pues tienes 50. Felicidades por las dos cosas, por los 41 años escuchándonos. Muchas gracias por eso y felicidades por tus 50 años que en algún momento de este año los vas a cumplir. Bueno, las giras de los candidatos o precandidatos del PAN y lo que pasó en la política durante el día de ayer. Como parte de su gira para escuchar a la militancia panista de todo el estado, la precandidata a la gobernatura del PAN, Maru Campos visitó este jueves a la ciudad de Cuauhtémoc, entre quienes expresaron el apoyo a la precandidatura para hacer la banderada del PAN en la próxima elección para la gobernatura se encuentran Miguel Chavira, Olivia Maldonado, Berta Legarda, Rubén Chávez, Benjamín Gutiérrez, Armando Cavazos, bueno, una serie de personas que estuvieron platicando con la precandidata y le ofrecieron su apoyo para la elección interna del Partido de Acción Nacional, que será el día 24 de enero. Y el precandidato del PAN a gobernador del estado, Gustavo Madero, expresó que la contienda interna fortalece al partido ante los chihuahuenses, lo que permite garantizar que Acción Nacional refrende la gobernatura. Vamos a ganar, quiero servir a Chihuahua y a su gente, expresó, indicó el PAN tiene hoy la oportunidad de recuperar la confianza de los ciudadanos, de hacer y darles una alternativa para resolver sus actuales preocupaciones, sus problemas y las necesidades, dijo Gustavo Madero. Y por cierto, que el secretario de gobierno, yo no sé si se vale, pero se refirió a las declaraciones que hizo la candidata María Eugenia Campos Galván, la candidata o la precandidata gobernadora, que está haciendo, dijo, una campaña de victimización. La candidata puede decir muchas cosas, también dice que es víctima, también dice que le están persiguiendo y esta es una campaña de victimización. Esto lo dijo porque se le preguntó sobre si era cierto que en el gobierno estatal se está presionando a los empleados para que no apoyen la candidatura de Maru. Él dijo que era una campaña de ser víctima, la que estaba presentando Maru, que ellos no están haciendo nada en contra de sus empleados, a ver si no después le presentan grabaciones o algo. Aquí está Fernando Mesta, mira. La candidata puede decir muchas cosas, también dice que es víctima, también dice que la campaña de victimización, está bien, pues ella sabrá. Desde luego, cuando se afirman las cosas así al aire, pues hay que probarlas. Ciertamente, como panistas, todos los panistas tenemos el compromiso de apoyar o de buscar, no es un compromiso, pero tenemos la facultad de apoyar y a los candidatos, que a cada uno de nosotros nos parezca. Yo no sé si Leti Corral tenga la forma de exigir a alguien que es un deporte Gustavo Madero. El asunto no está en que como panistas se organicen y busquen el apoyo de los demás, el asunto está en que si ha habido amenazas y si realmente es cierto que se ha corrido a alguien o que se le ha amenazado con esto por votar de una u otra forma. Ese sería el asunto. A través del hermano del gobernador y de quien usted quiera, ¿eh? Esto no es nada más por ella, sino es que ningún candidato puede decir, ni en el gobierno estatal ni en el gobierno municipal de Chihuahua, tú apoyas a fuerzas a este o tú apoyas a fuerzas a este porque si no te quedas sin empleo, por ejemplo. Ninguno. Ni a este, ni a aquella, ni a aquel. Tienen que ser libres las elecciones para poder realmente que sea la expresión de los panistas como tal. O sea, los panistas voten por su candidato y elijan al que quieran. Que su candidato o candidata se sepa el veinticuatro de enero por la tarde. Y el presidente nacional de Morena en otro partido que también anda de proceso interno, aunque pues está retrasado lo de los diputados, pero ya tienen su candidato electo o su coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Chihuahua que se convertirá en candidato ya este electo. El presidente nacional de Morena, como le decía Mario Delgado, llamó a dejar atrás el proceso interno mediante el cual se designó al candidato a la gobernatura y trabajar en unidad para ganar el gobierno del estado de Chihuahua con el perfil ganador de Juan Carlos Loera de la Rosa. Actualmente el senador por Morena Cruz Pérez Cuellar se encuentra llevando a cabo una batalla jurídica que ha llegado hasta los tribunales electorales para buscar que se explique las encuestas, él dijo que las encuestas estuvieron bien realizadas y que no fueron de juego. Aquí está lo que dice Mario Delgado. Una persona va en contra del proyecto, va en contra de la aspiración de nuestro movimiento. Entonces pues yo llamo a quienes Morena les da la oportunidad de participar a que se comprometan con la unidad. Hay que trabajar en favor de que la transformación llegue a Chihuahua. Y bueno, se respeta ahí si alguien decide tomar otro camino. Lo que creo es que hay que ser congruentes, porque además eso la gente se da cuenta. O sea, no puedes sólo reconocer las encuestas que ganas y impugnar las que no ganas. En el caso del... Ahí está lo que dice Mario Delgado, que por cierto también manifestó que la alianza entre el Partido Revolución Institucional y el Partido Acción Nacional beneficiará a Morena, ya que la ciudadanía reafirmará su preferencia electoral por la cuarta transformación antes que votar por los partidos que han sido señalados de corruptos. Aquí está Mario Delgado. Bueno, primero decir que en Morena somos el partido más comprometido con abrir espacios políticos para la participación de las mujeres. Nosotros impulsamos como grupo parlamentario, liderado obviamente por muchas diputadas, la reforma constitucional de paridad en todo. Pero además, no sólo que haya paridad, sino que los derechos políticos a las mujeres se garantice que se ejerzan de manera de ejercer sin ningún tipo de violencias. Ahí hay un gran compromiso de nuestro partido con que he estado dando seguimiento de manera muy atenta. Bueno, y en lado de qué le decía, el día de ayer se iba a realizar en el Hotel Soberano una reunión del Consejo Político Estatal del PAN, en la cual se determinaría exactamente cómo iba a ser la elección de los candidatos a presidente municipal de los diferentes de los 67 municipios. Sin embargo, la comisión permanente del Consejo Estatal del PAN suspendió la sesión convocada la tarde de ayer porque faltó corum. Se analizaría el método de selección de candidatos a presidentes municipales, diputados locales, así como integrantes de los ayuntamientos. En las instalaciones del Hotel Soberano, donde los consejeros estatales del PAN se dieron cita para discutir el método, al parecer faltó el grupo, eso es lo que nos señalan los que estaban en la reunión, que apoya a el senador o al senador con licencia, Gustavo Madero, como posible candidato al gobierno estatal. Y ante eso, bueno, pues no se pudo llevar a cabo la reunión, porque pues son casi mitad y mitad, entonces no pudieron realizar la reunión. Un poco antes se había filtrado que a no acudir era un posible intento de negociación para que se diera pues la posibilidad de que el grupo de Gustavo Madero tuviera ciertas posiciones políticas y el grupo de la alcaldesa o de la alcaldesa con licencia, Maru Campos, tuviera otras, pero que al parecer el grupo de la alcaldesa no quiso negociar estas posturas políticas porque, entre otras, quería el grupo de Gustavo Madero, la alcaldía de Chihuahua. Eso es lo que nos dicen, que estuvo esto negociándose y que ya están, pues, cuando se busca negociar, el otro grupo dijo, no, estás negociando porque te están bajando los bonos, entonces yo digo que no me voy a la negociación y ahí están en ese dimes y diretes dentro del interior del PAN. Vamos a mensajes y volvemos, 614-106-1074 y en Facebook Live, al regreso los números de la pandemia y también Nicolás Flores con los deportes. Regresamos, no se vaya, estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es, por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubrebocas desechable, cámbialo diariamente. El cubrebocas de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como muebles, piso, etc. El cubrebocas no se comparte. Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza. Aún si utilizas cubrebocas, estornuda o tose en el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo. Por ningún motivo arrojes tu cubrebocas a la calle. Colócalo en una bolsa cerrada para desecharlo. Acostumbrémonos a usar el cubrebocas. De la eficiencia del tuyo depende tu vida. La de los tuyos, la de todos. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, enlace estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Lobo TV. En todas partes, ponte EXA. Y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí, por la mañana. Dice aquí Cone Burciaga. Esa práctica del PAN en el gobierno que se obliga a apoyar a algún precandidato con el poder de la nómina. Hay que ser muy ingenuos para no creerlo, lo digo por experiencia. Y luego acá, Carla Romero. Bonito día, Jonathan. Excelente fin de semana para ti. Y luego acá dice... El problema, Maru, es que por haber recibido dinero del gobernador y esta situación no se ha terminado, obviamente existe el temor de persecución. Pero si no tiene nada, pues no debe de sentirse así. Si no tiene nada, pues no debe de sentirse así. Es un problema de muchas cosas, eso de la alcaldesa. Yo digo, además es un problema también de la justicia en general. ¿Cómo es posible? Y eso lo voy a decir hoy, más que no, porque me doy cuenta que en estos tiempos estemos hablando de tantos casos de corrupción, hasta la violación de Félix Salgado Macedonia, o todo esto que se está tratando hoy. Y no quiero decir que sean culpables o no, ese es otro asunto. Pero ¿por qué se detiene hasta esta época estos casos que vienen del 2016, que vienen del 2015? Vamos tratándolos en el tiempo que son, pero lastimablemente coinciden con los procesos electorales y eso nos hace ver mal. No quiero decir, y vuelvo a señalarlo enfáticamente, si son culpables o no, particularmente el caso de Félix Salgado Macedonia. O sea, no quiero saber si son culpables o no. Digo, sí quiero saber, pero no es lo que me está determinando hacer este comentario. Lo que me determina es por qué en estos momentos se están tratando de solucionar estos conflictos que tienen años en la justicia. Porque el acceso a la justicia está mal, porque la procuración de la justicia está mal, porque las fiscalías trabajan mal. Y trabajan pensando en las órdenes de alguien que en la política ve los tiempos oportunos para presentar las cosas. Y no se vale tampoco eso. O sea, si es. Si alguien es culpable de cualquier delito, que lo juzguen en su momento, en ese momento. Y que nosotros nos demos cuenta, claro. Pero no es, o si es, o quién sabe, yo me guardo esta información, me la guardo, me la guardo. Si la tengo, no sé con qué validez, no sé qué tan amplia sea, pero aquí la tengo guardada, guardada, guardada. Y en el momento en que se necesita, ahí está, la saco para quemarte, para que no valga tu movimiento, para que tu aspiración se vea frenada. Eso no se vale. Eso no se vale. Digo, y el presidente de la República está muy, este, pues, marcado por ese asunto, por lo que le pasó con el desafuero. Entonces, pues, obviamente es un asunto complicado en todo el país, pero eso ha pasado siempre en la política y es algo lo que debemos tener un método para no hacerlo. Pero bueno, pues es que si cada gobernador entra y pone a los magistrados que quiere, y hace los cambios que quiere, y hace que renuncie al presidente del Poder Judicial y que cambie uno por otro en el momento en que lo quiere, no nomás este gobernador, el anterior y el anterior. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que el Poder Judicial sea independiente y no represente cosas políticas? Bueno, rápidamente, casos de COVID. Un total de 184 casos fueron detectados en las últimas 24 horas, mientras se acreditaron 15 defunciones en ese mismo lapso. Según debe conocer el titular del área epidemiológica, Gumaro Barrios, quien dijo que se llega a 46,949 casos y 4,350 personas que han fallecido. Aquí está Gumaro Barrios. Pueden ver ustedes que prácticamente los casos confirmados en las últimas 24 horas fueron 184 y bueno, la sumatoria de todo lo que hemos acumulado, lo que comentamos ahorita con los 46,969 eventos. La que sigue. Y de igual forma, vean ustedes, podemos ver la evolución histórica de las defunciones por COVID exclusivamente, ¿verdad?, de lo que se ha registrado hasta el día de hoy. De igual manera, desde el mes de marzo a abril, ¿verdad?, que tenemos el registro hasta la semana pasada. 4,350 personas que han fallecido. Bueno, en el país más de 130,000. ¡Qué barbaridad! Bueno, y 60,000 era un desastre. Aún no se ha definido una fecha en la que se lleva a cabo una sesión con el fin de determinar la situación que permanecerá en Chihuahua con motivo del cambio de semáforo, pero ya se está previendo. Déjenme decirle que están previendo que a lo mejor en una semana más se va a llevar a cabo esta reunión con el Consejo de Salud para determinar un cambio de semáforo que nos llevaría nuevamente a amarillo. Eso sería lo que pasaría. Leticia Ruiz, la doctora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, lo expresó así. Comentarles que, bueno, aún no tenemos una fecha definida. Estamos revisando ahorita todavía algunos protocolos. Y, bueno, por supuesto, para poder proponer y estar en sintonía con el consejo, les avisaremos en cuando tengamos alguna fecha ya definida. Parece ser que es la próxima semana, donde, por cierto, los amigos de los gimnasios y de los bares probablemente puedan reabrir con algunas restricciones, con aforos, con todas estas cosas, pero probablemente ya puedan reabrir. Bueno, las células COVID llegaron a las instalaciones de establecimiento denominado Beauty Laser Studio, que se encuentra frente al Club de Leones, número 712 de la calle Club de Leones, perdón, y ahí los inspectores colocaron un sede de clasura. También lo hicieron en dos gimnasios, uno al norte de la ciudad y otro en la carretera Aldama. Los gimnasios y salones de eventos no tienen permitido abrir todavía, mientras que no cambia el semáforo a color amarillo. La clínica Belleza, al parecer, también había incumplido con el acuerdo y se procedió al desaloje y a la clausura de estos tres negocios. Las células COVID activas y le piden de nueva cuenta que si su actividad no puede estar operando, no lo haga y también que guarde todas las medidas necesarias de acuerdo al protocolo establecido. Vamos a los deportes con Nicolás Flores. Adelante. Deportes. Por la mañana. Deportes. Deportes. Muchísimas gracias, muy buenos días, feliz fin de semana. En el torneo más importante de Norteamérica, el equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua obtuvo el lugar número treinta y cuatro de un total de sesenta universidades. El torneo de ajedrez Panam Intercolegial 2020-2021 de los Estados Unidos, celebrado ante una gran participación. Ahí Iveta Alejandra García Morales informó que los alumnos estuvieron en una de las competencias más importantes y con los treinta grandes maestros y jugadores titulados. La UACH ocupó el lugar número treinta y cuatro de sesenta universidades de la Unión Americana y sobre todo contra instituciones como Yale, Canadá y México, Stanford, Harvard, Weber, UCLA, Berkeley, entre otros. El competidor chihuahuense Gaspar García Morales se colocó en el puesto catorce de segundos tableros de todo el evento que en el porra Romero quedó en el tercer puesto de las reservas del quinto tablero. Enhorabuena para los muchachos que participaron por la Universidad Autónoma de Chihuahua por Chihuahua por el Estado y por México. Enhorabuena. Los cuatro grandes de la BGMX cambiaron de entrenador en el dos mil. Bueno, no son los cuatro grandes, son los cuatro menos mediocres. Algo que no ocurría desde hace siete años. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas se quedaron sin sus entrenadores estelares. El caso de las Águilas de la América finalmente votaron al famosísimo Pío Juarrera y luego Chivas se quedaron sin Benjamín Galindo, Cruz Azul sin Guillermo Vázquez y Pumas sin Juan Antonio Torres Servín. Eso fue lo que ocurrió. Hoy Juegos de la jornada uno regresa pues el torneo de los guardianes en la apertura a las seis treinta y Guadalajara contra el equipo de El Puebla en Guadalajara a las seis, a las ocho cero seis, quiero decir, Tijuana contra Pumas y en el ocho treinta Mazatlán contra Necaxa es el arranque amigos nuestros del fútbol mexicano de la primera edición en la nueva campaña. Nuevo equipo, el mismo Tom Brady, el Astros seis veces campeón del Super Bowl que dejó a los Patriotas de Nueva Inglaterra por la soleada Florida, disfrutará los play-offs de la NFL por décima octava ocasión en veintiún años y está entusiasmado de continuar su legado en su primer duelo de post-temporada con los Tampa Bay Buchanix. Dieciocho ocasiones en veintiún años he estado en post-temporada, he conseguido seis veces el Super Bowl y quienes todavía lo llaman ranero, ladrón, etc, etc. Bueno, Dios me dice que los Patriotas lo verán desde la casa, una vez concluida una racha histórica con el coreback de cuarenta y tres años que ahora está inyectando vitalidad a una franquicia con el peor porcentaje de triunfo de cualquier equipo profesional de los Estados Unidos. Brady, Tom Brady, dio a Nueva Inglaterra hacia nueve apariciones de Super Bowl a lo largo de veinte temporadas, disputando cuarenta y un encuentros de play-off con treinta triunfos, esas cifras constituyen récords y podría venir el triunfo número treinta y uno en el encuentro número treinta y dos este sábado. Mi querido Jonathan, los deportes, muchísimas gracias, buen día. Gracias, Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias a a a la gente que nos apoya en todo esto de los deportes y que está ahí con Nicolás. Bueno, el día de ayer, este, ah, por cierto que ya viene el fin de semana de fútbol americano, ya me tengo que ir, sí, ya me voy, este, fin de semana de fútbol americano, seis juegos, todo el día. Si usted quiere sentarse a las once de la mañana frente a la tele, ya no se va a levantar como hasta las nueve de la noche, porque son seis juegos, tres el sábado, tres el domingo, corriditos y para determinar quiénes son los finalistas que van a ser tres y tres para complementar a Kansas y también a, 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 a Kansas y Green Bay por el otro lado que están sentados esperando para la próxima semana. Bueno, este, déjenme decirles que se rompió una fiesta, que no era una fiesta, en realidad, era una despedida para alguien que había fallecido y lo hicieron con una reunión grande, en la cual tuvo que detener a diez personas, las células COVID tuvieron que actuar porque finalmente se dieron cuenta de que esta era una, pues, reunión en la que despedían a esta persona, pero que tenía, pues, varias personas, como unas cincuenta personas ahí. Fueron detenidas cerca de diez personas, en su mayoría hombres. Cuando agentes policíacos llegaron a algún lugar, las personas argumentaron que se despedían de un familiar que falleció recientemente en un accidente. Los detenidos fueron llevados a la Comandancia Norte para su remisión porque se negaban a terminar, a suspender con esta reunión. Bueno, pues, ahí está. Fíjense nomás. Bueno, es lo que tenemos de Ultreportes de último momento. Y ya lo sabe, las noticias, la ampliación y nuevas noticias en cada uno de las, este, de los noticieros de Sistema Radio Lobo. Durante toda esta mañana estaremos acompañándolo. Acá otro. Buenos días, Jonathan. Eso del préstamo no debe ser. ¿Cuándo sabemos si se lo van a negar definitivamente los diputados? No, pues, eso de negar definitivamente no lo sabemos aún, pero, pero ahí está. Y luego dice acá Jonathan, el pan es una cochinada. Entre ellos están peleando. Fíjate nada más. Bueno, pues, ahí está sus comentarios para tratar de no dejar comentarios el día de hoy, que ya serían los últimos de la semana, este, en esta, en esta mañana. Gracias, pues, por habernos escuchado y visto. Lo esperamos, como le digo, en punto de las ocho de la mañana el próximo lunes. Mañana yo estoy aquí con la música, por supuesto, pero el lunes ya estaremos de aquí de nuevamente con más información y noticias. Tenga excelente fin de semana. Gracias. Noticieros Radio Loco presentó Por la Mañana. Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. La Mañana. Lunes a viernes a las 8 am. Por la Mañana.